Buenas mañanas, bienvenida mi amor, bienvenida mamacita, ay mi ruta papilón, bienvenida la cena, soplita de camarón, cada verano llora, serenata de amor, cada verano llora, no tiene corazón, por la Panamericana, bienvenida la duana, bienvenida mi suerte, a mi me gusta verte, a Juan de Boto San Diego, a Juan de Boto y no puedo, bienvenida la juana.